A finales del siglo XVIII, Europa era una sociedad agraria y artesanal. Aunque habían herramientas, se necesitaba mucha energía humana para la producción de bienes. Los primeros cambios llegaron en la agricultura. Se aplicaron nuevas técnicas en el campo, como la rotación de cultivos, la incorporación de nuevas especies traídas de América, el uso de fertilizantes, nuevas técnicas de riego, entre otras. Todo esto mejoró la producción de alimentos. Los cambios pasaron entonces al sector textilero. La producción de telas se hacía en la rueca. Inglaterra necesitaba un cambio en su sistema de producción, pues las telas que llegaban de sus colonias, como la China y la India, eran mejores y más económicas. Entonces, la lana inglesa fue sustituida por algodón, que llegaba de las colonias, pues era más económico, más abundante y de mejor manejo. En 1764, un inglés inventó una máquina manual que multiplicaba la energía del operador y hacía el trabajo de ocho ruecas. La llamó Spinning Jenny o Tejedora Jenny. Fue la primer máquina de la revolución industrial. La siderurgia desarrolló un método para la producción de hierro de gran calidad. Esto trajo mejores herramientas y máquinas metálicas. En 1774, aparece la máquina de vapor ya perfeccionada, un tipo de motor que transforma el calor del vapor de agua en movimiento sin intervención de la fuerza humana. Esta máquina fue aplicada a las textileras, al ferrocarril, a los barcos, a las bombas de agua. Todos los sectores se beneficiaron de este gran invento. Industrias y ciudades crecieron enormemente. Al mejorar la industria, también lo hizo el transporte. El comercio también se hizo más fuerte. Con ello creció la banca y las finanzas. Pero, ¿qué hizo que Inglaterra creciera más rápido que los demás? Inglaterra, estaba mejor preparada. Tenía un imperio que abrazaba el mundo entero y lo utilizó para extraer recursos. Tuvo el control de los mares. Esto facilitaba el comercio con sus colonias. Inglaterra, también tenía grandes depósitos de carbón. Y el crecimiento de la población, gracias a mejores alimentos, proporcionó mucha mano de obra. Un sistema político estable, también facilitó a los inventores para que respondieran a las necesidades del momento. Como vemos, la revolución industrial se expandió por todo el mundo y aún sigue produciendo cambios. Cambió la sociedad artesanal en una sociedad industrial. Cambió la sociedad rural en una sociedad urbana. Cambió la sociedad rural en una sociedad urbana. Gracias por ver el video.